Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre la quiebra del banco Silicon Valley. Este es un banco americano que su mayor actividad de negocio básicamente era pues tratar con esas startups tecnológicas americanas. Básicamente eran su principal cliente. Pues bueno, por ejemplo, debido a la actual crisis de estas startups, hemos visto como las empresas tecnológicas están despidiendo a un montón de gente. Pues es un sector que ahora está digamos en crisis. Pues eso ha hecho que este banco y otras circunstancias han hecho que este banco quiebre. Este banco está caput. Se dice, un dicho típico de las finanzas, es que el dinero es muy cobarde. La quiebra de este banco ha hecho que un montón de gente se acojone y saque su dinero de inversiones que tenían en el resto del mundo. La quiebra de este banco, la noticia de la quiebra del banco ha hecho que las bolsas de todo el mundo bajen y especialmente las acciones de los bancos. Por ejemplo, aquí en España, pues el Santander, el BBVA han caído un montón, pero una burrada en estos 3-4 días. Eso significa que la quiebra del banco Silicon Valley se vaya a extender y vaya a hacer que más bancos quiebren, que un montón de bancos estén en peligro. No, no. El miedo que hay es que pase otra vez lo que pasó en 2008 con Lehman Brothers y que el resto del sistema financiero esté al borde de la quiebra también. No, son dos cuestiones totalmente distintas. Lehman Brothers era un banco gigantesco, un banco de inversión brutal, lo que hoy llaman un banco sistémico. Es decir, es un banco tan tan grande que su caída hacía peligrar al resto del sistema financiero, ¿no? Porque al final todos los bancos están interconectados, unos tienen inversiones en los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este banco que ha creado ahora, el banco Silicon Valley, es un banco, digamos, mediano. No es pequeño, pero no es un banco masivo como es, por ejemplo, el Santander. El banco Silicon Valley es un banco, pues, que sí, que al quebrar, obviamente, puede poner nervioso al resto del sistema financiero, pero no va a tener esos efectos que tuvo Lehman Brothers en 2008. Para nada, para nada. Los efectos que tiene son simplemente el miedo que genera en inversores y que hace que retiren su dinero. Ese es el único riesgo que hay, pero no es como Lehman Brothers que si cae destroza las cuentas del resto de bancos. No, para nada. En eso no estamos. Por lo tanto, no va a pasar lo que pasó en 2008. Sí que es cierto que hemos visto cómo ayer el banco, ¿cómo se llamaba? Un banco suizo, ahora no me acuerdo cómo era el nombre, pues que sí que se desplomaban sus acciones. Credit Suisse, creo que es. Credit Suisse. Pues bueno, probablemente tendría alguna inversión, tendría alguna relación con este banco Silicon Valley. Y probablemente el Credit Suisse ya tenía alguna deficiencia, ¿no? Pero esto no va a pasar, por ejemplo, con el Santander, con el BVA. Lo dudo muchísimo. Esto no es un consejo financiero, pero los bancos hoy en día, y sobre todo los grandes bancos, tienen una serie de controles que tienen que pasar, de solvencia, etcétera, etcétera, que es muy difícil que estén en peligro de quiebra. Un banco como el Banco Santander, como el Banco BBV, como el ING, etcétera, etcétera, son bancos tan gigantescos que si quebraran, es que todo el sistema financiero caería. Por lo tanto, se les exige una serie de pruebas que se hacen cada cierto tiempo y una serie de exigencias financieras, como por ejemplo tener una cantidad de activos que pueden convertirlos rápidamente en dinero para asegurar que no caigan en quiebra en una situación de crisis. Con lo cual, dudo mucho que esta quiebra, el Silicon Valley, y esto que estamos viendo que le está pasando al Credit Suisse, dudo mucho que esto se extienda y se haga una quiebra generalizada en todo el sistema. Dudo mucho que tengamos un nuevo Lehman Brothers. Lo dudo mucho. Espero que no, porque sería catastrófico, hay que decirlo. Si esto pasara, sería terrible para los bancos y para los países. O sea, pero dudo mucho que esto pase, con lo cual, tranquilidad. Hemos visto cómo han caído un montón las acciones de los bancos españoles. Pues, a ver, es una pena, pero volverán a subir, volverán a subir sin ninguna duda. Santander presentó sus resultados, gustaron al mundo, a los inversores, y sus acciones subieron un montón. Estoy hablando de hace una semana, semana y media creo que fue, ¿no? Subieron un montón. Por lo tanto, al mundo financiero le gustó los resultados del Banco Santander. Son solventes, ¿no? Con lo cual, pese a que ahora hayan bajado un montón, y cuando hablo del Santander, pero del resto de bancos españoles también, aunque hayan bajado un montón, con el tiempo volverán a subir. Cuando pase, cuando se calme todo esto, volverán a subir a donde tienen que estar, ¿no? A los niveles normales. Con lo cual, yo personalmente no me preocuparía. Obviamente, el que haya invertido en el Banco Silicon Valley, pues probablemente esté jodido. Pero, en cuanto al sistema financiero en general, dudo mucho que esto vaya a ser un nuevo Lehman Brothers. Espero, espero no equivocarme. Así que, bueno, calma y tranquilidad. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!